El video que vas a ver es un video seguramente de los más reales de She Glam La nueva base de maquillaje, o por lo menos que yo sepa es de las más nuevas Pedí tres tonos para ver cuál se me asemejaba más Fair, Chantilly y Shield, voy a utilizar el Shield Les decía que esta es la Skin Influencer Full Cover Así es que miren, viene en este empaque, la verdad viene en este estuchito muy bonito Si se fijaron traía esa bolsita muy como de gamusa Se ve muy lindo, como muy de lujo el empaque, así como si el cristal, como si fuese cristal Abajo tiene su fecha de caducidad, el nombre del tono de este maquillaje Cuando lo destapamos así, dando vueltecilla, trae una capita como de papel aluminio Así al abrirlo parece una crema como tal Es fluido, sin embargo no se escurre, si se fijan cuando lo hago a un lado no se escurre Pero miren, es súper suave, no alcanza a ser como tal una pastilla Y lo voy a estar colocando con la brocha, también tiene su brochita She Glam Es demasiado, demasiado suave esta brocha Miren, y la verdad que sí es mucho más suave que otras Voy a colocar solamente la mitad de mi cara, no tengo, les digo, absolutamente nada de filtro Voy a tomar este Skin Influencer Full Coverage Foundation Es muy largo, ¿verdad? Todavía dice Baum, al final, vean Cuando lo coloqué, pero dicen que tapa todo, amigos, todo Aunque el color se ve muy claro, no lo es y ya lo van a ver aquí por las luces Pero realmente en persona era muy, muy pareció a mi tono, muy adecuado Quise ponerlo desde lo que viene siendo en la parte donde ve el corrector Porque dice en sus especificaciones que es una base bastante potente y cubriente Es una base muy hidratante y dice que también es para pieles sensibles Es una fórmula no grasa y de larga duración Dice ser una cobertura total, miren, yo estoy dando palmaditas Si vieron, no he cargado más que una vez al principio y ahorita dos Tengo un poco quemada la cara Pero igual voy a colocarla completamente en la mitad para ver qué tal No contiene talco, no tiene alcoholes Miren qué bien cubrió la parte de mi párpado Que se notaba demasiado Sin embargo, fíjense y se ve aparentemente ligera La siento ligera, pero me cubrió, ¿eh? También es hipoelergénica, entonces no van a tener problema Fíjense que noté que esta base deja un acabado muy estilo coreano Fíjense cómo la piel queda luminosa No es una base mate, mate, no lo es Queda ese como glowy Y yo de todos modos voy a pasar un poco mi esponja Porque no estoy muy acostumbrada a este tipo de brochas de lengua de gato Como para tratar de asentarlo Ahí está, es solamente la mitad de mi cara Lo veo ligero, pero sí me cubrió Me cubrió mucho, fíjense el tono del párpado y de la ojera Cómo sí me lo... Es solamente una capa la que di Creo que sí puede ser construible A como la estoy sintiendo Es una base construible Si uno se pone otra capa Creo que cubre todavía un poco más Yo creo que está bien así Aquí les voy a hacer una toma un poquito con otra luz Quitando lo más que pude de iluminación Es lo más real y ahora vamos con luz Miren, aquí es la realidad Tal cual como la están viendo No tengo un solo filtro Es lo más real de verdad que creo que la van a encontrar por redes Así me queda La verdad es que sí me gusta Es algo ligero Creo que si doy otra capa Me podría quedar bien Puse un poquitito de polvo Nada más Aquí vean cómo se ve de lejos Pero la verdad es que se ve natural Y la parte de donde va mi ojera Siento que se ve iluminada Siento que se ve iluminada A pesar de que no puse corrector Aquí les dejo de cerca el tono Shield Es el que yo estoy utilizando Recuerden que es Skin Influencer Full Cover Ay, está bien larga Foundation Balm Aquí está el tono La textura para que la vean de cerca El empaque es precioso Déjame dicho tú que piensas Vamos siendo honestos Porque esta reseña realmente no tiene filtros Y sabemos cómo realmente se vio un maquillaje Déjame dicho si quieres que haga la prueba Con dos capas Para ver qué tal funciona ¡Gracias! ¡Gracias!